Se cumplió este jueves un nuevo encuentro Yariguíes. El empresario Alfonso Erjas resume así este noveno encuentro. Speed Networking, que son citas rápidas para negocios, para conocimiento de las empresas y comerciantes de la ciudad. 25 emprendedores y empresas se reunieron en citas de 5 minutos que iban rotando y durante una hora tuvimos más de 700 reuniones, lo que conlleva entonces a que empresas totalmente diferentes, algunas grandes, otras pequeñas, unas de aseo, de servicios, otras de productos, otras de logística y otras de regalos y de tantas y de tantas áreas se conecten y se den cuenta que con alianzas pueden no solamente buscar ventas, sino también hacer transferencia de conocimiento, trabajar en temas de responsabilidad social empresarial. El empresario destacó la forma de cómo quienes participaron de este encuentro se mantendrán en contacto. La idea es que mantengamos ese grupo. Hoy les pedimos que si ellos podían ser también nuestros conejillos de India para que transmitieran eso a otras empresas y podíamos replicar este ejercicio de networking entre muchas más empresas y bueno, todos nos han dicho que quieren participar. Entonces la idea es que tengamos una gran red, no formalmente hablando, sino de conexiones que nos crucemos muchas tarjetas, muchos teléfonos, que nos saludemos y al final el producto más importante es que tengamos un cambio de cultura empresarial. Quizás el conflicto, quizás el enclave petrolero y muchas circunstancias nos hicieron actuar demasiado individualistas. Hoy creo que el gran potencial de la ciudad está en la medida en que trabaje unido. El Hach anticipó que el décimo encuentro versará sobre piscicultura.